Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer budines para vender Hoy vamos a hacer budines para vender porque es el segundo capítulo de esta serie que se llama recetas para emprender que son recetas obviamente para poder vender y obtener dinero, tener una salida laboral fácil fácil no es, tener una salida laboral distinta si a vos te gusta la pastelería o en general cocinar tanto dulce como salado y te digo una cosa vos mírate el vídeo completo porque al principio te voy a enseñar la masa básica del budín digamos para poder vender después te voy a explicar qué muebles utilizar qué sabores podés hacer y después al final de final 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 de todo el vídeo te voy a responder todas esas dudas que vos siempre me haces en los comentarios bueno al final de este vídeo te voy a responder todas esas preguntas así que ya empezamos en el bol de la batidora vas a colocar la manteca que tiene que estar a punto pomada es decir que tiene que estar blanda ves que esto está blando o también puedes utilizar mantequilla o margarina le agregas el azúcar y la esencia de vainilla y ahora lo vas a batir durante cinco minutos mientras tanto vamos a mezclar la harina junto con el polvo para hornear una vez que se batieron bien la manteca o mantequilla con el azúcar le vas a agregar los huevos pero hay que hacerlos día 1 y batiendo bien cada vez que agregamos un huevo es importante siempre bajar la preparación de los bordes del bol y le agregamos el último huevo colocamos la mitad de la harina y lo vamos a mezclar durante dos minutos colocamos la mitad de la leche batimos un poco más le agregamos el restante de harina batimos por dos minutos más y por último agregamos el restante de leche y batimos por dos minutos más ahora vamos a empezar el total de la preparación que tuvimos después de hacer todo el procedimiento esto está claro una cosa importante que lo vamos a hacer por una única vez para saber cuánto tenés de preparación total y cuántos budines que pueden llegar a rendir según el molde que estés utilizando así que ahora lo empezamos y vemos cuánto tuvimos en total es la preparación te tiene que quedar así bien lisa está una masa bien hecha que no está cortada o muchas veces preguntan por qué parece que se cortada mi preparación está cortada es porque o tiene la sensación de que está algo cortado es porque algo habrán hecho mal en el procedimiento pero mira así que tiene que quedar la masa vamos a empezar todo acá obtuvimos 740 gramos de preparación con la receta que hicimos obtuvimos 740 gramos de preparación de budín esto es más o menos aproximado un peso porque por lo general es entre 740 y 760 gramos porque obviamente cuando uno hace la receta todos los huevos que compra habitualmente no siempre pesan iguales entonces por eso siempre va a variar un poco el peso pero más o menos ese es un estimativo entonces yo sé que con esa preparación me van a salir dos budines utilizando este molde número 20 está sonando el horno el molde número 20 que tiene una medida de 20 por 10 acá dice número 20 pero en realidad eso es como un número fantasía porque porque capaz ustedes compran este número y el molde es un poco más angosto pero es una medida de 20 por 10 entonces yo sé que tengo dos preparaciones ahora colocan la preparación en los moldes de budín ahora yo sé que por cada molde de esta medida voy a colocar 370 gramos de preparación ahora yo quiero hacer budines pero en moldes de papel descartable y no sé cuánta preparación tengo que colocar acá están los moldes entonces como yo no sé cuánta preparación va a rendir en este molde lo vamos a hacer juntos para que ustedes cuando lo quieran hacer en sus casas ya tengan una idea cómo es el procedimiento una cosa importante por lo general que ustedes compran estos moldes descartables les dicen la capacidad que tiene para poner la preparación no pero como yo en mi caso no lo sé porque no lo pregunté lo vamos a hacer juntos acá tengo unos moldes descartables que vamos a utilizar para hacer la segunda versión en este caso son de papel pero también pueden venir de aluminio que son también descartables nosotros tenemos que llenar 34 partes del molde que utilicemos de preparación ya sea tanto en moldes que no son descartables como estos que son de aluminio o puede ser cualquier otro material o también como los descartables si lo llenas todo esto va a rebalsar porque obviamente en el horno esto va a seguir creciendo si lo pones menos en la mitad no va a llegar a tener una altura linda y visualmente agradable para que uno lo quiera comprar estamos ahora sobre una balanza vamos a colocar el molde de budín lo llenamos hasta las tres cuartas partes y yo sé que para este molde voy a necesitar 340 gramos de preparación vas a cocinar los budines en un horno precalentado a 180 grados durante 40 a 45 minutos aproximadamente esta es la receta básica del budín que es la que yo utilizo y es la que más me funciona he probado muchas recetas durante mucho tiempo y bueno di con justo esta receta que es espectacular es muy simple hacer dentro de todo es económico y vos te preguntarás si quiero hacerla de otro sabor que hago utilizamos esta misma receta como base y después le podemos agregar más cosas o reemplazar ciertos ingredientes yo te digo una cosa vos viste todos los vídeos creo que la gran mayoría de mis vídeos en el canal la gran mayoría es esta misma receta nada más que yo le fui modificando algunas cosas para hacerlos de otros sabores y siempre la misma receta y ustedes se dieron cuenta no entonces ahí está me estaba echando pero no es así muy fácil no hay que tener una receta para chocolate otra receta para hacer no no sé de limón siempre la misma receta nada más que llevamos como te dije cambiando las cosas si vos querés hacerlo de chocolate tenés que reemplazar 30 gramos del total que figura de harina como son 230 gramos vas a poner 200 gramos de harina más 30 gramos de cacao amargo si vuelvo a crecer de coco que va a pasar tenés que reemplazar 50 gramos del total de harina entonces hay que sacar la cuenta ahora son 170 gramos de harina más 50 gramos de coco rallado si lo querés hacer de limón obviamente reemplazas la esencia de vainilla y en ese momento en donde vos pones la esencia de vainilla le pones la ralladura de limón también puede ser de naranja pomelo mandarina el cítrico que vos quieras la querés hacer con chip de chocolates bueno así es la receta de cómo está tal cual de vainilla y al final le vas a agregar 50 gramos de chip de chocolates que previamente es pasar por un poco de harina para que no se queden en el fondo hay otro truco para el budín de chip de chocolates que es de los 50 gramos total de chip de chocolates guardarte un ponele como unos 10 gramos más o menos entonces vamos por esto a la preparación en el molde y le tiras esos gramos por encima en la superficie estos chips de chocolates porque eso va a ser visualmente que parezca que tuviera más chocolate del que aparenta entonces que va a ser eso que sea más fácil de vender es mucho más fácil de vender porque la gente va a pensar un lo veis está lleno de chocolate quiero ese budín son trucos que hay para que vos puedas aumentar tus ventas ahora qué pasa si a mí me encargan tres budines de tres sabores distintos que voy a hacer tres preparaciones distintas no vas a hacer una preparación una única preparación pero la vas a dividir en tres veces entendió estamos y quedó claro el concepto porque obviamente no van a hacer una preparación para limón otra para chocolate y ponele otra no sé para chip de chocolates haces una única preparación y la vas a dividir si vos vas a hacer un budín de un solo sabor en el caso que sean los cítricos o el de vainilla vas a poner ese sabor junto con la materia grasa que es la manteca o mantequilla o margarina en cambio si vas a hacer sabores como chocolate o coco esa parte la vas a poner con los secos es decir mezclado con la harina pero si vos tenés que hacer varios sabores y tiene que hacer una única preparación todos esos sabores de los distintos sabores si lo vas a agregar al final después de haber hecho el budín base se entendió esto bueno ahora te voy a explicar visualmente para que vos lo entiendas estamos entonces si yo quiero hacer un budín de chocolate voy a colocar aparte un poco de cacao amargo lo voy a disolver con un poco de leche se lo agrego a la preparación del budín lo mezclamos bien y lo vamos a colocar en el molde de budín si lo quiero hacer de limón obviamente le voy a rayar un limón por encima si lo quiero hacer de naranja cambio la fruta si la quiero hacer de pomelo obviamente le rayas un pomelo lo mezclas bien y lo vas a volcar en el molde para hacer los budines es preferible utilizar manteca margarina o mantequilla como la conozcan en otros países no lo reemplacen por aceite primero por dos cosas en realidad son dos y una te digo la personal después te la voy a decir si ustedes reemplazan esta receta por ejemplo por aceite no va a salir igual porque la receta que llevan aceite tienen otras proporciones de otros ingredientes entonces no es que yo reemplazo uno por otro y va a quedar igual por lo general si queremos reemplazar manteca o mantequilla en una receta hay que agregarle menos cantidad de aceite no es la misma cantidad que figura una que yo tengo 100 gramos de manteca le voy a poner 100 mililitros de aceite estamos no es eso así así no funciona y después de así salen los errores entonces no traten de reemplazar la manteca o mantequilla por aceite la segunda cosa es que los budines hechos con manteca o mantequilla son mucho más ricos porque obviamente tienen el sabor a la manteca todo lo que sepan que todo lo que tiene materia grasa obviamente es mucho más rico entonces no es lo mismo comer un budín hecho con manteca o mantequilla que con aceite y la tercera que es a mí particularmente cuando yo he hecho budines con aceite no me gusta el resultado como queda porque para mí queda como muy grasosa la mano que dice cuando va a cortar un muy hecho con aceite y agarras una porción después te queda la mano media como grasosa estamos eso por el aceite que tiene la preparación eso es por lo general sucede eso cuando vos querés reemplazar el aceite en una receta que lleva originalmente manteca estamos no va a quedar así miren salvo el vídeo que yo haga que te lo dejo el del budín de banana con chocolate que lo hice con aceite ese es el único más o menos que a mí me gustó porque no queda aceitosa la preparación cuando lo comes no se siente aceitosa y tampoco cuando lo tocas con las manos y también acá te dejo el de budín de coco que también es con aceite que ese tampoco queda aceitoso en la mano porque yo he probado varias recetas con aceite y siempre me pasaba lo mismo entonces por eso yo siempre cuando ustedes ven en mi canal casi todos los budines aparte de ser siempre la misma receta casi todos los que no son de esa receta original llevan manteca o mantequilla porque a mí no me gusta cómo quedan en el sabor a la boca cuando uno lo prueba y también cuando uno lo toca pero bueno si quieren hacerlo con aceite próximamente te voy a enseñar un budín de vainilla para hacerlo con aceite porque obviamente es mucho más económico hacerlo con aceite reducir costos pero bueno para saber están cocidos los budines lo pinchas con un palillo y sale limpio es porque ya está listo mira ves si vos utilizas papel manteca ves es mucho más fácil desmoldarlo acá tenés los dos budines este estaba hecho con el molde de aluminio y este está hecho con el molde descartable este es el budín de limón que ahora le vamos a desglaseado y este es el budín de chocolate al del chocolate yo lo llené un poquito menos para que ustedes noten la diferencia entre los budines ven que el de limón a ver si se pueden dejar ahí ven que el de limón tiene una pancita y el de chocolate está más bien chato entonces eso significa que ustedes tienen que rellenar muy bien sus budines para que queden así ven con esa pancita característica que tiene el budín habló el chato ven este está chato no tiene esa pancita entonces ustedes si van a comprar un budín a una feria cual comprarían este que está más chato o este que tiene pancita obviamente van a comprar el que tiene la pancita porque parece que es más grande tiene más cantidad tiene más rica la amiga este no está malo pero ves como vos lo ves más chato entonces algo dice que no te llama la atención tanto para comprarlo así que es muy importante que vos rellenes tres cuartos tu molde de budín para que obtengas esta pancita característica de budín y así te va a quedar el budín ves con la pancita característica que tiene el budín y el budín también tiene como forma característica esta abertura que tiene acá porque a veces gente en los comentarios ponen porque ahí se me está abriendo a mí el budín en el medio si a vos se te abre el budín en el medio eso debes porque está bien hecho significa que lo hiciste bien el budín y esto lo logras con un buen batido de todos los ingredientes ahora te voy a explicar cómo hacer el glaseado para los budines porque mucha gente no le sale bien y lo más frecuente es que le pasa que cuando hacen el glaseado y bañan su budín no les queda bien cubierto blanco como generalmente aparece en mis vídeos mucha gente me dice y por qué queda tan blanco tu budín como se hace ese glaseado porque mucha gente lo hace muy líquido hace budín entonces obviamente eso que va a pasar cuando bañas el budín se cae y sale se desprende del budín porque no está bien hecho no está bien espeso esto tiene que ser bastante espeso para que quede bien blanco y cubra todo así que ahora te voy a explicar eso para hacer el glase acá tengo el azúcar impalpable y le vas a agregar entre dos a tres cucharadas de jugo de limón para prepararlo todo va a depender de la calidad de tu azúcar impalpable por eso anda agregándole de a poco líquido hasta que se forme el glase se tiene que quedar de esta consistencia ves que tarda al caer queda bien espeso esto es como si fuera un enduido para la pared bueno así tiene que quedar es bastante espeso tiene que ser tu glase si no no te va a quedar si no esto no va a cubrir bien tu budín y ahora vas a bañar el budín si lo colocas por encima y apenas lo vas a esparcir y solo el budín va a caer y va a tomar esa forma característica para hacer el glase tenemos que utilizar azúcar impalpable o en otros países se conoce como azúcar glase es un ingrediente un poco costoso eso lo sé pero bueno si ustedes quieren utilizar azúcar común no les va a salir el glaseado mucha gente va a decir va a poner en los comentarios bueno yo agarro la azúcar común la paso por la licuadora y hago azúcar impalpable yo mire que lo he intentado hacer eso y no queda igual además sepan que si ustedes quieren hacer eso no es que solamente hay que procesar o licuar el azúcar común sino que después hay que agregarle cierta cantidad de maicena para que quede algo similar a la azúcar impalpable busquen en internet que van a ver muchas recetas en youtube de cómo hacer azúcar impalpable y dejame los comentarios si querés que yo te explique cómo hacer la azúcar impalpable lo que yo hacía cuando vendía budines en una feria era utilizar el papel manteca por eso yo te enseñe primero esta técnica agarras un molde de budín utilizas papel manteca y ves que ahora el budín está envuelto en el papel manteca y parece que fuera un molde descartable yo estoy evitando sabes que los ruidos de los perros de los vecinos yo estoy haciendo como que nada pasa y se escucha en los labios pero bueno es así chicos acá se graba acá no se puede parar por nada entonces así lo entregaba yo obviamente que esto lo envolvía en papel fin o a veces también utilizaba bolsas de celofán unas que son más resistentes eso también es importante el grosor del celofán para que no quede tan feo esa es una forma de presentarlo la otra es no utilizar papel manteca pero si utilizas los moldes de aluminio en manteca y eralizas el molde hace ese budín los desmoldas y eso después lo puedes envolver en papel film visualmente para mí en particular no queda tan lindo esa forma puesto yo siempre le ponía el papel manteca porque para mí como quedaba entre una cosa artesanal y a la vez una cosa más industrial a mí me gusta de este estilo obviamente que con las cosas de la argentina está viviendo en argentina el papel manteca sabes que no que se fue el precio al carajo porque no tengo que decir así porque si no no puedo se fue pero recontra 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 la otra opción como ya te dije es utilizar los moldes descartables que estos obviamente ya tienen con un diseño en el envase así que esto no lo desmoldas lo entregas así así que eso también lo puedes envolver en papel film o papel celofán o lo que vos quieras y lo entregas acá tenés tu budín se ha hecho ya tenés seco el glacé entonces ahora lo que le vas a hacer yo te muestro cómo lo haríamos con un poco de papel film lo colocas ahí lo vas a envolver esto tiene que estar bien bien tirante y más o menos ahí te queda el budín le pegas tu etiqueta y listo ya te enseñó a hacer la masa básica del budín entonces ahora vos capaz que me pregunta yo tengo tal molde o tengo este otro molde cuánto sé cuánto me rinde o me dicen mira quiero hacer un kilo de harina cómo tengo que hacer entonces lo que ustedes tienen que hacer con esta receta que yo les di o cualquiera que encuentren por internet o en un libro o donde sea ustedes hacen la preparación tal cual la vieron de donde lo hacen sacado sea este vídeo o sea donde sea hacen y la prueban en los moldes que tienen estamos ya sea el tamaño que sea los medios que yo te di o sea una medida más chica o una medida más grande eso no importa entonces vos colocas la preparación del budín en el molde que vos tengas y ahí te vas a dar cuenta para cuántos budines te rinde si para uno para dos para dos más chiquitos para tres chiquitos ahí te vas a dar cuenta entonces no me pregunten en los comentarios yo tengo tal molde me sirve no me sirve yo se lo explico muy fácil para que todos entiendan sigue con esta receta a mí me salen dos budines y quiero hacer cuatro budines que tengo que hacer yo duplicar la receta duplicar la receta significa hacer por dos todos los ingredientes no solamente la harina porque ustedes piensen porque yo les digo porque siempre en los comentarios me dicen mira quiero hacer el doble que tengo que duplicar la harina no tiene que duplicar todos los ingredientes porque si solamente duplicas la harina el resto no va a salir entonces ustedes quieren hacer más cantidades tienen que duplicar triplicar la receta pero todos los ingredientes entiende parece algo tonto pero hay gente que me pregunta estas cosas por ejemplo yo sé que con esta receta me rinde para dos budines de este tamaño no es un tamaño chico y si yo quiero hacer tres budines que tengo que hacer una receta y media estamos porque si con una red de también salen dos quiero hacer tres tengo que hacer una receta son dos más media receta es uno se entiende parece que es una cosa muy fácil de entender pero hay gente que no lo entiendo si yo por eso se lo explico así hacen con la cantidad que ustedes quieren hacer estamos el budín si lo quieres pisar te dura en el freezer durante tres meses bueno y así hemos terminado con este vídeo porque es súper súper completo te enseñe todos los trucos y secretos para que vos puedas vender budines ya sea tanto en forma particular en una feria por encargos por el método que vos hagas o quieras hacer te he explicado todo 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 creo que no ha quedado nada sin que yo te lo aclare así que igual te lo dije al principio del vídeo vean el vídeo completo porque ustedes mucho ven el procedimiento y todos los tips que yo le tiro para que tengan un mejor resultado eso no miran y después me lo preguntan en los comentarios y saben que yo me agarro y me pongo así sabes que me empieza como viste a latir el párpado viste porque porque si lo leo una vez no pasa nada lo leo dos ya cuando leo el cuarto el quinto comentario con una pregunta similar sabes que a mí me da una cosa porque yo les hago estos vídeos que son un poquito más largos pero están muy bien explicados entonces tómense el tiempo si ustedes quieren vender budines de ver el vídeo completo bueno ahora vamos a probar acá tenés el budín que queda súper suave súper esponjoso vamos a vamos a probar lo que hace este budín hágalo porque es muy rico si te gustó este vídeo compartirlo porque si hay más gente que quiere empezar a vender budines o vender algo en general esta serie sabes que te viene genial así que compartir este vídeo si me quieres hacer alguna pregunta o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo puedes estar haciendo que más tengo la página de internet que se llama teatro puntocom en donde están todos los vídeos el saludo a todos y nos vemos en otro capítulo de esta serie chao